¡Hola! Hoy vamos a hacer un regalo especial que yo le he llamado la piñata. ¿Por qué le llamo la piñata? Porque en una caja, del tamaño que ustedes quieran, ustedes van a rellenarlo con diferentes regalitos de muchos tamaños. Estos son regalos especiales para alguien que tú quieres mucho. En mi caso, este va a estar dedicado a mi prima Beli, porque es lógico, la familia siempre debe estar primero. Yo escogí varias cosas que las voy a ir armando con numeritos y le voy a poner a cada uno una pequeña frase para ir emocionando a la persona que va abriendo el regalo de qué se tratan las cosas. En este caso, son cosas sencillas, no tienen que ser costosas. Lo importante es que la persona que lo reciba note que tú te tomaste un tiempo para hacer esta piñata. En este caso, el motivo es que pasen momentos relax. Entonces, en los nueve detalles que yo tengo aquí, se dan cuenta que hay un libro, hay un video, unas copas, un vino, a ella le encanta el blanco, caramelitos para rellenar, unas galletas, pantuflas para que se ponga cómodo, y lógico, todos estos se los voy mencionando aquí, por ejemplo, una pequeña sorpresa para comenzar, unas pantuflas, y así la gente va entrando como en el momento de ir abriendo cada regalo. Y por último, Así es que, en este momento voy a envolverlos, y ahorita regresamos. Ahora, voy a envolver el último. Este lo hago en forma de sorpresita. ¿Cómo hace? Les digo, déjenme desenvolverlo, agarran un cartón o un tubito, depende del tamaño del regalito, y le dan vueltas. Aquí, ¿ves? Yo le pondría agua, para que no tengas el problema de que se te vaya a despegar. La cinta es el extremo, el color que tú quieras. Podría ser esto, lo cortas facilito, ¿ves? El extremo, le das vueltas, ¿ven qué bello? Y aquí, con la tijera, le hacen así, ¿ves? Y ya queda con cierta formita. De este lado, hacemos lo mismo. Y ahorita, empezaremos a armar nuestra piñata. Conseguí una caja bien grande, agarro papel, como para darle cierto fondo, y para que también, no se vea la caja tan pelada. Y empiezo a meter regalito. ¿Cuál es el último que meto? El número uno. Por lo tanto, voy a empezar, primero, por el número nueve. ¿Qué hago? Le pongo, como se da cuenta, el papelito, con la explicación. ¿Ves? Este va al final. El número ocho. Aquí. Lo voy marcando, y lo voy... Le pongo. Cada uno tiene una explicación. En las veces que la gente lo abre, queda fascinada, porque es algo especial que la gente se toma el trabajo de hacerlo para alguien que en verdad lo va a apreciar. Como se dan cuenta, le pongo un pequeño adorno, como un lacito, para que se vean que cada uno ha sido tratado con mucho cariño. Y al abrirlo, la persona tiene que ir buscando los números, porque de acuerdo a eso, va a ser el regalo que va a recibir. Así que todos los regalos ya están listos. ¿Cómo lo relleno? Con caramelo, porque los adultos no dejamos de ser niños. Lo vacío así. Y para completar, los globos. Escogí esta vez unos de diferentes colores que le den alegría al abrir la caja. ahora a envolver el regalo. Así es que está casi listo, como comprenderán, de terminar de armar el regalo. Cubrimos cualquier detallito, que nada se vea, que la sorpresa sea completa. que la sorpresa. Sellamos todo, damos la vuelta, y ya está listo. ¿Qué detalle nos falta? Como dice la frase famosa, los pequeños detalles hacen gran diferencia. ¿Qué le falta, señores? ¿Qué le podemos poner extra para que se vea precioso? Pues, el lazo. Hay unos que ya vienen listos, nada más tienes que quitarle un pequeño adhesivo, y ya está listo para usarse. Es una maravilla. Ahora, ya está listo. Lo ponemos en la parte de arriba y, lógico, tenemos este pequeño al que le podemos agregar también y es el complemento. Pero esto sí sería bueno que lo estiraran un poco para que luciera más. ¿Ven? ¡Qué bello! Y ahora, yo le pondría una tarjeta con la dedicatoria que ustedes quieran. Porque recuerden, amigos, estas sorpresas siempre son buenísimas. Las van a recordar el resto de su vida y van a ser felices a alguien. Y además, yo no sé si ustedes, pero en el caso mío, yo soy tan feliz regalando. Porque me imagino a la persona que cuando abra esto, va a tener como mínimo una bella sonrisa. ¡Gracias! Como verán, ya terminamos la piñata. Le decimos la piñata porque es como volver a la niñez. Abrir pequeños regalitos, no importa el valor, lo importante es el cariño con que lo hagan. En estos momentos me encantaría despedirme y agradecerle por el tiempo que se han tomado de ver mi video. Si les gustó, díganmelo. Y algún comentario que quieran darme, con todo gusto, será bienvenido. Mi nombre es Yelina Nieto y ha sido un placer estar con ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!